Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar. Los lunares, la nariz, los ojos, bueno, para el derecho, cuenta con estos atributos de la personalidad. Quiere decir que son características, estos atributos de la personalidad, son características que emanan del ser humano por el solo hecho de serlo. Ahora, ¿cuáles son esas características? Y bueno, ustedes ya vieron capacidad, capacidad de derecho, capacidad de hecho, ¿sí? Capacidad de derecho es decir que esta persona, este sujeto, es titular de ciertos derechos y obligaciones que puede ejercer. O capacidad de hecho, es decir que este sujeto es apto para poder ejercer estos derechos y obligaciones del cual es titular. Lógicamente que si yo tengo capacidad de hecho es porque tengo capacidad de derecho, porque si yo soy incapaz de derecho no podré ejercer este derecho, ¿se entiende? No podré ejercer de hecho este derecho, por lo cual van de la mano. Ahora, ¿cuáles son el resto de estos atributos, estas características esenciales a todo ser humano, a toda persona física y además jurídica? ¿Sí? Que ya vamos a ver al último de la clase, a ver si hacemos un repaso de lo que es la persona jurídica, si es que hay tiempo. El nombre, el nombre lo vamos a ver en el día de hoy, es otro atributo de la personalidad. ¿Cuál es otro atributo? El domicilio. El estado, nombre, domicilio, estado, capacidad, son atributos de la personalidad. Vuelvo a decir, emanan o surgen de la propia esencia humana de toda persona. Usted por el solo hecho de ser persona, usted ya tiene derecho a tener un nombre. ¿Sí? Es decir que otra persona no podría venir a decir, pero mira, vos sos tan sinvergüenza, sos tan inútil, ¿sí? Que vos directamente ya no tenés nombre, no tenés derecho ni siquiera a tener nombre, no te vas a llamar nada porque sos nada. ¿Está? Sos tan inservible y tan inútil y tan poca cosa, ¿y quién te vamos a poner un nombre? A los unos si te ponen un nombre, te vamos a poner cosa. ¿Está? Es decir, es el mínimo. O sea, toda persona, ¿sí? Supónganse una persona que sea un sinvergüenza o sea un delincuente a punto tal de que haya matado millones de personas, haya violado un montón de personas, esto es el sustrato mínimo, ¿sí? Es decir, que no por... esta persona puede haber cometido barbaridades en su caso, pero se llamó Adolf Hitler, ¿sí? Es decir, toda persona tiene derecho a un nombre por el solo hecho de serlo, ¿sí? La otra persona podría decir, no, era un monstruo, no era un ser humano. No, es ser humano. El punto, desde el momento en que la medicina dice de que esta persona tiene signos vitales como ser humano, ¿sí? Por más de que le falte en alguna extremidad, por más de que esté deformada esta persona humana, ¿sí? En tanto y en cuanto tenga signos vitales de corazón o masa encefálica o, bueno, yo... No pretendan de que yo hable bien de términos de medicina, porque no soy médico. Pero vuelvo a insistir, si existen estos signos vitales, es persona humana, ¿sí? Y ustedes, no sé si han leído la clase pasada, seguramente que sí, quiénes son personas humanas o quiénes son personas, perdón, para ser más concretos. Fíjense lo que dice el código en el artículo 30 del viejo Código Civil, del de Vélez Sártir. Dice, son personas, personas en general, ¿no? Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Y luego en el 31 dice, las personas son de existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, con el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad, nace esa facultad que en los casos dados les conceden o niegan las leyes. Bueno, después del 32 dice, los que no pueden adquirir o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible o física, son personas jurídicas. O sea, por oposición, usted o es una persona humana o usted es miembro de una persona jurídica. Tienen personas jurídicas, ¿bien? Entonces, están entendiendo lo que les estoy diciendo. Porque, por ahí es difícil explicar que es la persona jurídica. Porque la persona jurídica, a toda persona por ahí que no lo ha estudiado el tema con anterioridad, es como que está en el aire, ¿sí? A ver, yo quiero verla la persona jurídica. Y no, y usted no la va a poder ver porque es una ficción legal, ¿sí? Es como que la ley presume que si ustedes se juntan, ¿sí? Y constituyen una persona jurídica, yo veo, los veo a ustedes, yo no veo algo distinto. No, fíjense que hay algo distinto. ¿Dónde? ¿Cómo lo veo? Tráiganme una lupa, tráiganme un infrarrojo, pero ¿cómo lo veo? Bueno, es que lo que hemos creado es un nuevo sujeto, que usted no lo va a poder ver, sino por los estatutos. O sea, si usted no lo ve por los documentos que yo les muestro, que esta sociedad se llama Pepito S.A., Pepito S.R.L. o como usted quiera llamarle, bueno, esto es lo que existe. ¿Por qué? Porque la ley le ha permitido a un grupo de personas, dos o más personas, que puedan juntarse, ¿sí? A los efectos de llevar un objetivo, un objetivo de bienestar general, un objetivo de bien público, ¿sí? O comercial. Nos juntemos para hacer plata. Profesor, una perdón. Sí. El artículo 1 de la ley 19.15 para sociedades comerciales, ¿En el Código Civil habla de personas jurídicas en general? En general, en general. ¿Cómo? ¿Qué artículo es? Artículo 32, y luego sigue hablando, dice que las que no son de personas de existencia visible, son personas jurídicas. Luego en el 33 dice cuáles son personas jurídicas. En el 33 dice cuáles son, Estado Nacional, Estado Provincial o Estado Municipal, las entidades autárquicas, ¿sí? El ente permanente, ¿cómo es el de los...? El ente autárquico permanente, que es el de los estudiantes, agua de los Andes, ese agua, bueno, es una sociedad con participación estatal mayoritaria. Las sociedades comerciales, las sociedades civiles, todos estos son ejemplos de personas jurídicas. Quiere decir que ustedes cuando van a hablar de personas, están hablando del artículo 30. Ustedes hablan de personas secas, están hablando del artículo 30, es decir, el género, ¿está? Conocen la diferencia entre género y especie, ¿sí? Lo más abstracto, lo más genérico posible, es personas. ¿Y qué decía Benesanti en su código? Decía de que estas personas son centros de imputación. ¿Qué significa que son centros de imputación? Que son sujetos, personas, capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Esto como el padre nuestro, esto lo tienen que saber y se les va a preguntar. ¿Qué es una persona? Una persona es un ser humano. Bueno, bien, pero ¿qué más? Y bueno, y que tiene piernas, y que tiene brazos, y que tiene corazón. Bueno, está marido eso desde el punto de vista de la... Hoy no me salen las palabras, ¿sí? Está perfecto, de la anatomía está perfecto, pero yo a lo que voy es lo siguiente, desde el punto de vista del derecho, ¿qué es la persona? Y es esto, es todo ente o centro de imputación susceptible, o sea, titular, ¿sí? De derechos y obligaciones. Esto es lo importante, ¿sí? Porque si usted no es persona, si usted no es sujeto de derecho, usted no puede ser titular de derechos y de obligaciones. Y esto no es tan abstracto lo que les estoy diciendo. Fíjense en el caso. Si vamos a crear una... Nos vamos a juntar para crear una persona, y creemos que esta nueva persona, esta sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad anónima, sea titular de derechos, o pueda contraer obligaciones, tenemos que ajustarnos a lo que nos dicen las leyes. Caso contrario, no será sujeto de derechos. Fíjense, las UTE, ustedes escucharon hablar de las UTE, Unión Transitoria de Empresas, no son sujetos de derechos. Como no son sujetos de derechos, no pueden adquirir derechos. Es decir, yo soy Mariano Suruete y le quiero regalar un inmueble a la UTE, no puedo hacerlo. Podré hacerlo a los miembros de la UTE, a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada, o a una persona física. Cualquiera de ustedes yo le podría regalar un inmueble. A la UTE no, porque no es sujeto de derechos. ¿Le puedo regalar mi inmueble al bebé que se está concibiendo dentro del seno materno? A una persona embarazada de tres meses. Al bebé yo le quiero regalar el inmueble, no a la madre. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sí? ¿Cómo? Porque la persona por nacer es titular de derechos y obligaciones. Es decir, que es sujeto de derecho. ¿Está? Por eso lo puedo hacer. Porque toda persona que es... Todo sujeto que es persona, es decir, que es un ente sustentable de adquirir derechos o contraer obligaciones, puede recibir esto, porque si no fuera persona no lo podría hacer. ¿Está? Y les puse el caso de la UTE. ¿Está? La UTE, como no es sujeto de derechos, no puede recibir. Otras personas, está dividida la doctrina, la sucesión. ¿La sucesión puede adquirir derechos y contraer obligaciones? Algunos dicen, no, la sucesión, las sucesiones, las herencias, no son personas. Otros dicen que sí. Ustedes, quizá, el día de mañana, como contadores, van a ver que la UTE puede generar quit. Yo les voy a decir, si puede generar quit, es persona. no, no es sujeto de derechos y la ley lo dice expresamente. Lo que ocurre es que afir a los efectos de recaudación y tributarios sí le genera el quit y además para facilitar también la actividad de la UTE y está bien que así sea porque genera actividad, es decir, hay un hecho imponible aquí que es necesario para que pueda tributar. pero que tenga quit y que tribute no implica que sea sujeto de derechos. ¿Está? Ahora, esta persona por nacer, volviendo al bebé, que en realidad no es bebé todavía, sino que es feto, ¿sí? La persona por nacer que está dentro del seno materno, ¿sí? Y al día de hoy podríamos estar más actualizados y hablar ya de los gametos concebidos fuera del seno materno. pero yo no me voy a meter camisa de once varas, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta persona por nacer, ¿sí? Puede, es capaz, puede recibir este, derechos. O sea, yo le puedo regalar cualquier tipo de bien, un auto, un inmueble, ¿sí? Darle plata, abrirle una cuenta bancaria, todo lo que ustedes piensen. Ahora, es necesario de que nazca con vida. Caso contrario, la donación que yo le hice no será válida. Ahora, ¿puedo celebrar un contrato de compraventa, por ejemplo, con el menor? ¿No. ¿Sí? ¿Por qué sí? No. Salvo que sea redituable de pedir autorización al juez como diciendo, bueno, mire, esto más que una compraventa le voy a hacer una donación, pero en principio no. ¿Por qué? Porque no lo puedo obligar al feto a que cumpla, que me cumpla con una obligación. Obviamente que lo hace a través de sus representantes, que son los padres, pero en principio entonces no. ¿Está? Fíjense entonces que el artículo 33 domina, enuncia cuáles son las personas jurídicas. Estado nacional, provincial y municipios, iglesias católicas, entidades autárquicas. Esas son las personas públicas, ¿sí? Personas jurídicas de carácter público. Luego tenemos las personas jurídicas de carácter privado, que son las asociaciones y las fundaciones que tengan por objeto el bien común. Es decir, que aquí no se persigue el lucro. Las asociaciones civiles y las fundaciones civiles lo que persiguen es un interés de bien común. ¿Está? Luego tenemos las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforman la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el artículo 33. Vamos al nuevo código. El nuevo código civil y comercial dice en su artículo 19 título primero Persona humana comienza en la existencia. ¿Qué le empiezo? Está bien. Comienza en la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto también lo deben haber visto. La unión del gameto femenino con el masculino implica la concepción. Desde ese momento existe persona humana o persona por nacer. Quiere decir que si yo vengo supónganse y realizo un acto violento sobre la mujer embarazada, a punto tal de interrumpir la concepción de matar en definitiva al feto hay homicidio. Hay homicidio por más de que esa persona todavía no viva independientemente de la madre. ¿Estamos? Hay homicidio o lesiones en su caso si después se demuestra que a raíz de la agresión mía sobre el feto el feto ha tenido algún problema es persona. ¿Está? Puede ser titular de estos derechos. que les estoy mencionando. Duración del embarazo época de la concepción artículo 20. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume salvo un prado contrario que el máximo de tiempo de embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días excluyendo el día del nacimiento. Esto estaba también en el viejo código civil. ¿Está? Es decir, ¿con qué? Y esto era necesario hacerlo porque los romanos a veces iban a la guerra volvían a los 4 años y tenían un hijo de un año y decían es tuyo. ¿Cómo que es mío? Yo no fui hace 4 años. El embarazo duró mucho. Entonces, luego fue necesario que la medicina diga realmente cuánto puede durar un embarazo, ¿sí? Porque se les atribuía personas, ¿sí? A quienes no eran sus padres y obviamente no existía ADN en ese entonces. Bueno, todos estos problemas ustedes saben que hasta el día de hoy los tenemos. Es decir, le imputan personas, ¿sí? Bebés o chiquitos a personas que no son sus padres y con lo cual no existen derechos ni obligaciones a cargo de ellas. Es decir, la patria potestad, el dar alimento, el darle el apellido, la herencia, todas estas cuestiones son inherentes al estado de familia que ya vamos a hablar. ¿Usted dice que la persona a partir de la concepción es susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones? Y por ejemplo, ¿y en el caso de la... ya se los toma como personas, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la cuestión de la... Personas por nacer? Por nacer. Personas que cobran la asignación o cobran la asignación también a partir del tercer mes, ¿por qué se los toma a partir del tercer mes y no debe? Porque, porque, bueno, es una pregunta médica más bien. Yo soy padre, lo conozco por esto en realidad. Antes del tercer mes existen muchos riesgos o no es muy seguro de que esa persona continúe con el embarazo. ¿Está? Es decir, hay riesgos de que ese embarazo sea interrumpido. Una vez que junten el tercer mes, o en realidad los médicos hablan de semanas, no hablan tanto de meses, es como que se consolida y disminuyen los riesgos de que el parto no exista. ¿Está? Por eso es de que es a partir del tercer mes. Está bien, porque en realidad la asignación por hijo no, el sujeto de derecho es la madre o el padre en su caso. A raíz o como consecuencia del embarazo, eso es indiscutido, pero la asignación familiar se le entrega en realidad a la madre para poder llevar adelante a soportar las erogaciones que signifique el embarazo en sí. Pero me parece que la razón de ser es por esto que te estoy comentando. No es mala tu pregunta, cabe la duda, está bien para discutir. Che, pero si en realidad yo tengo un gasto desde el primer día y, bueno, no, antes no, pero desde el primer día está, son menores, pero son chequeos, son controles que tiene la madre, ¿sí? Existen algunos gastos, pero en realidad me parece que la razón de ser que desde los tres meses es por esto, de que existo o no existo, porque si no, caso contrario, la mujer que tiene un retraso o puede acreditar de que está embarazada, si luego lo pierde, estaría cobrando, por ahí no lo dice, ¿sí? Pero, es decir, aparentemente la ciencia médica dice que hay un porcentaje bastante alto de que este embarazo quede interrumpido, ¿sí? Y quizás entre ustedes saben, muchos amigos o gente conocida, de que, bueno, hay embarazos de que no continúa, ¿sí? Se produce un aborto espontáneo, natural. Artículo 21, nacimiento con vida, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, fíjense que acá hay el nuevo Código Civil y Comercial, está hablando de la fecundación a la madre, del concebido o implantado en la mujer, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Y fíjense que antes el Código Civil anterior aclaraba, aunque sea un instante, es decir, basta con que el bebé haya nacido con vida, aunque sea un instante y luego muera, ya adquirió por sí los bienes, ¿sí? O los derechos que tenía. Es decir, supónganse, yo vengo y le dono a la persona por nacer un inmueble. Esa persona nace con vida y a los 10 minutos muere, ese bien forma parte de la herencia de ese bebé, con lo cual quien hereda va a ser su madre o su padre. ¿Estamos? ¿Está claro? Pero tienen que nacer con vida, esa es la condición. Bueno, vamos al tema mío de hoy. Yo vine a hablar del nombre del Estado y del domicilio. El nombre, yo ya les dije ¿firmaron todo? ¿Hasta alguien firmar? ¿Hasta alguien firmar? Ahí está. Bien. Bueno, el nombre es la designación de toda persona humana o persona física. Las personas físicas también tienen nombres, tienen una identidad, tienen una designación. Este nombre se compone de el nombre de pila y el apellido. O sea, cuando uno habla de nombre no se refiere solamente al nombre de pila. Se refiere a la identidad de esta persona. ¿Está? Yo no me llamo Mariano, yo me llamo Mariano Surueta. ¿Está? Porque Mariano hay muchos homónimos. Ahora, Mariano Surueta, no sé si habrá algún otro, pero son poquitos. Es decir, hace a la identidad porque además esta persona en cuanto a la identidad, supónganse en mi profesión, cuando yo inicio una demanda tengo que designar testigo. Yo no puedo decir el testigo es Pedro. No, a mí me exige el código procesal designar nombre, apellido y el domicilio donde vive. Es decir, es de esa forma que yo digo y llamo como testigo, la verdad que no me acuerdo, creo que se llamaba Pedro. Chao, perdí. ¿Cuántos Pedro puede haber? Puede haber un montón, pero además hay que citarlas a estas personas. Es decir, de que a los fines de cumplimentar con todas las exigencias legales, ustedes cuando van a hacer un trámite o llenar algún formulario, les piden el beneficiario del seguro, Arturo, Roberto, Carlos, no, poneme nombre y apellido y hasta DNI a veces en su caso. ¿Sí? Hace la identidad de esas personas de modo de no que no haya confusión. Una persona es distinta a otra persona y el nombre hace justamente para que podamos ser individualizados e identificados de esta forma. Y la ley del nombre que es la ley 18.248 tiende a esto justamente a la tutela de esta identidad. ¿Sí? Ley 18.248 Estaba generalmente en todos los códigos civiles en el viejo atrás. Las leyes se van de menor a mayor. ¿Está? O sea, si yo quiero encontrar supónganse la mayoría de los códigos pasa lo mismo. Código civil. Es decir que este es el que estará en vigencia hasta el día primero hasta el 31 de julio. El 1 de agosto ya entra requiere el nuevo código civil comercial. Un código empieza por el artículo 1 del 1 del código hasta el número 4051. Luego vienen las leyes. ¿Sí? De la 340 que es la ley del código civil hasta no, en realidad empieza hasta la 48 hasta la 26.900 ya estamos cerca de la 27.000 ¿Sí? Luego vienen los decretos luego vienen las resoluciones. Así es como ustedes tienen que buscar una ley o un artículo ¿Sí? Primero viene el código civil luego vienen las leyes. Dentro de las leyes van a encontrar la 11.000 todos. Váyanse hasta la 18.248 Nombre de las personas naturales Así se llama Y dice el artículo 1 que toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley Fíjense que dice derecho deber Es decir no solamente es un derecho usted tiene el deber de usar el nombre usted tiene el deber de decirme cuál es su nombre si existe una situación legal que se le pone usted no puede cambiar el nombre de una persona la verdad que ya no me gusta como me llamo Vareano su rueta de oro más lo voy a llamar no sé Lady Gaga o lo que quiera copiar nombre famoso o el el pibe de oro que me empieza a llamar o como a mi se me cante no a ver en principio yo tengo que bancarme o aguantar el nombre que me imponen mis padres que me pongan mis padres salvo que este nombre esta designación con lo cual mis padres no me han querido mucho sea ridículo en esos casos si existe que sea serio sea bastante ridículo el nombre en ese caso si yo puedo pedir el cambio de nombre ahora no va a ser tan fácil tampoco que se le ponga un nombre ridículo porque el registro civil cuando uno va a anotar el nombre de la criatura existe un cierto hay un cierto control sobre el nombre que yo le voy a poner ¿está? o sea no es de que yo voy a ir mi hijo soy de River Play y surueta hay un cierto control ahora de todos modos si la gente con anterior registro civil quizá no debe vivir antes de la implementación del registro civil o por cualquier circunstancia el nombre le parece ridículo porque por ahí yo tengo un nombre que no es ridículo pero a los tantos años resulta que existe una situación ¿sí? que hace que mi nombre pase a ser ridículo bueno en esos casos si va a ser justificado el cambio artículo 2 el nombre de fila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento su elección corresponde a los padres a los padres en conjunto no quiere decir que está hablando antes si le correspondía o tenía el derecho el padre la persona masculina tenía el derecho de elegir el nombre porque en realidad ¿qué pasaba? la mujer estaba en la cama entonces él corría el registro civil y anotaba el nombre ¿está? lógicamente que si la madre no está de acuerdo con el nombre bueno será el juez quien lo suelva en definitiva a ver qué nombre ponerle ¿está? porque a veces pasaba ahora usted tiene ahora ha cambiado un poco esto y yo no he sido padre de las nuevas reglamentaciones pero creo y espero no no equivocarme que al día de hoy ya sale desde el sanatorio la inscripción apenas nace el menor aparece RN recién nacido con el apellido de la madre ¿sí? el médico es quien labra el acta ¿sí? y esa es la que se inscribe en el registro civil desconozco si después el padre o la madre tiene que ir a cumplimentar con algo supongo que ya directamente retirar el DNI o se lo entrega en el mismo sanatorio u hospital donde haya nacido esta persona menor pero en definitiva para los efectos de identidad y de seguridad primero se pone RN apellido de la madre o sea de donde salió el bebé ¿está? luego si ciertamente se le pone el nombre del padre luego a partir del primero de agosto el apellido puede ser compuesto o alternado ¿sí? podría llegar a ser primero el apellido de la madre ahora si yo le he puesto Ramírez Rodríguez a mi primer hijo yo no puedo después ponerle Ramírez Rodríguez Ramírez Rodríguez no sé ya cómo dijo pero no lo puedo alternar es decir el primer hijo marca el mismo apellido para el resto de los hijos ¿está? hoy en día hoy en día ¿cuál es la situación? apellido del padre primero y luego si quiero puede haber un apellido compuesto con el de la madre pero no puede haber apellido materno primero ¿está? hoy a partir del primero de agosto esto será optativo se presume si nada se dijo de que va primero el apellido materno ¿está? bueno artículo 3 perdón sigo con el artículo 2 el nombre del padre se adquiere por el acta de nacimiento el acta de nacimiento es el instrumento público que emite el registro civil y la capacidad de las personas físicas ¿está? ahí dice cuándo nació usted cómo se llama usted cuál es su DNI quién fue el que denunció o el médico que intervino en el parto todos estos datos de su nacimiento ¿sí? y que generalmente les piden partida de nacimiento actualizada para hacer distintos trámites les van a pedir una partida de nacimiento actualizada eso la gestionan en cualquier registro no en cualquier registro civil en el registro civil donde ustedes hayan nacido ¿sí? caso contrario aquí en la calle Belgrano casi esquina senador su elección corresponde a los padres a falta a falta impedimento o ausencia de uno de ellos corresponde al otro padre o a las personas a quienes los progenitores hubieran dado autorización a tal fin bueno si no si no existen estas personas en el interio público los guardadores etcétera cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el registro se anotará con él siempre que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3 y ahí viene el artículo 3 que es importante que lo tengan impuesto artículo 3 el derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente con la salvedad de que no podrán inscribirse los nombres que sean extravagantes ridículos contrarios a nuestras costumbres que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se invone supónganse Andrea es un hombre masculino en Italia aquí obviamente que no bueno entonces puede venir una persona que haya nacido en Italia y quiera poner en Italia